La verdad que esto es un emotivo homenaje que estamos haciendo. Creo que desde que arrancamos en esta gestión hemos estado buscando las raíces de nuestro pueblo. Para mí, uno que ha nacido en un pueblo de nuestro famoso, tan hablado, departamento de las colonias, creo que la historia es muy nutrida y muy parecida con otras, porque justamente la distribución de las tierras que hubo en nuestras zonas, divididas en distintos sectores, les tocó a cada uno, a esos inmigrantes, venir a distintas regiones sabiendo que no tenían nada, que salían de su país de natal y llegaban a un puerto y de ahí en más les decían en qué lugar se podían llegar a acomodar hoy. Nada más que con unos cacharpas, como se dicen ahora, unos baúles y mucho miedo, mucho hambre. Y bueno, se ha logrado que todas estas zonas, estas comunidades, hayan crecido a través de ese trabajo tan noble que el trabajo de la tierra. Y bueno, recordar a esa gente, y creo que lo que hemos buscado con esta muestra permanente es que justamente lo que nos estaba faltando en San Carlos Norte es que tenemos una historia inicial, incipiente, muy fuerte, y después tuvimos un bache bastante enorme, bastante gris en nuestra historia de continuación. Entonces a través de un trabajo que Roberto fue encomendado, y que siempre digo que fue gracias que fuimos una noche al Trébol a ver el centro italiano allá, que la verdad que nos mostró que otras comunidades tienen, atesoran sus historias como algo muy importante para poder seguir proyectándose como comunidades. Y entonces de ahí vinimos con esa idea. Como dice Roberto, siempre me dieron ideas que después tenemos que desarrollar, a veces no son fáciles, pero bueno, yo creo que tiene un acompañamiento espectacular. Bueno, está Mariana, se incorporó ahora Nazarena, mi señora que siempre está dispuesta a colaborar en todo lo que es la decoración y presencia, y me habla que Roberto con todo su bagaje y toda su capacidad de tantos años de acumular tanta historia, ¿no? Y tenerlas ahí, creo que era muy importante, pero muy importante, poder a él darle esto, que sea un espacio propio, dentro de lo que es el EGIO del Centro Pulgar Raúl Cré. Esto es el inicio, esta es la etapa, acá son 19 paneles, el trabajo fue, doy fe que fue largo, fue duro, poder hacer un resumen, pero lo bueno que tiene esto es que los chicos nuestros de la escuela, de distintos lugares van a poder venir, poder ser contada, hablada la historia, poder mostrar cómo empieza todo esto, la movida desde Europa, hasta el día de hoy, acá que estamos. Y la idea es seguir creciendo, seguir mejorando este ámbito, seguir haciendo muchas cosas culturales, muchos talleres como tenemos ahora, y lo importante es lo que yo tengo que agradecer, todos ustedes que hacen parte de que la comunidad vuelva a estar unida, crecer y darse cuenta que de sacar a Norte podemos hacer muchísimas cosas, y no tenemos que darle envidia a nadie, nos van a tener que envidiar próximamente, en los próximos años, por el crecimiento que yo voy a apostar, que esto sea mientras uno esté en esta gestión. Los pueblos crecen mientras estén unidos, que haya diálogo, que haya buena convivencia, que haya seguridad, y bueno, por eso tenemos acá hoy un grupo interesante de personas, al llamado que hicimos, y bueno, no me queda otra cosa que agradecerle, y sigamos observando esto.